Franco acechando Franco acechando Ya A castan Dame Diablo esa que tu tienes buenas Diablo donde ves Como un enemigo desciende sobre la zona Como uno juguñado Tate remalcado si lo ven para que por lo menos lo pueda cazar Diablo Diablo Use En Cubuce un sistema Vamos VAMONO Vamonos, vamonos, a mod! Yo no me quedo ni mundo. Vamonos, vamonos. ¿Dónde tienes? Ah, pero los van a matar. Yo sigo. Mi fan de diablo que se ubaz. Diablo con... con E-Track. Estoy esperando. Tienen que estar todos los botranos. Como si tenemos cual es. Guay, me quedé. Ah! Si. Si, vamos pierna. Tengo un botán de esa gente de arriba. Por adentro, por adentro. Por aquí abajo, por aquí abajo. Guau, esperemos. Esperemos. Áltero. Guau. ᵁᵒᶙᵒᵒᵃ⁦ᵢᵭᵒᵗ. ¡Azl Ta-Tam! ¡Tu entra! ¡Ez! ¡Tamé! ¿Dónde quieres que to-? ¡Ka-Tamé! ¡No te caes! ¡No te caes! ¡No llueve! ¡No llueve! ¡No llueve! ¡No es para ahí, ayú! ¡No llueve! ¡No llueve! ¡No llueve! ¡No llueve! ¡Están preparados para una normal! ¡Gal! ¡Venga ese! ¡Ey! ¡Lon de mato a dos! ¡Ay ya! ¡Vamos a darle a...